Desde Cumball, Nariño, Colombia, DJ Jordi, DJ Jordi, el original Tengo antojos de ti cuando te vea Me descontrolas en mí, te deseo Tengo antojos de ti cuando te veo Me descontrolas en mí Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó en mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere sentir la flama Que quiere tenerme en su cama Oye mi dama Échale la culpa al gigi drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo soy J-Pow, venía al resto, tú lo sabes Voy poco a poco y relacionémonos, señorita Es que tú que me llamas y su cuerpo me excita Yo te imaginé en mi cama, princesita Es que eso que me llamas es una mamacita Y es que con ver, te pone mal Se comporta como un animal Tira a que mi mente maquine Todo el tiempo lo que pienso que me escucha me pasó Señorita, otra sí que me hicieron muy bonita Tenemos a ti lo que necesita Vamos a esperar la próxima ocasión No, no soy así No sé por qué me estás molestando Todo el tiempo diciendo que canje Si haciera cuando me conociste Y así te enamoraste de mí Ahora por todo es un problema Estás buscando que me canse de ti De nada es como antes Ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie Si eres tú la del problema De nada es como antes Ahora por todo me peleas Ahora quieres que yo cambie Si eres tú la del problema Y te van a sobrar los pretendientes Ya lo sé Que tú vas a tener muchos hombres detrás de ti Lo sé Y como eres bonita Por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas Si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Entonces no lo dudes y llama Ya te puedo hacer pasar un rato agradable Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Hasta entonces no lo dudes y llama Ya te puedo hacer pasar un rato agradable ¡Suscríbete!